Miren señores, el teniente Rafael Rosa, director del CIC de Bayamón, hay que felicitarlo, en parte, en parte. Señores, miren lo que le dijo él a Noticentro cuando le entrevistaron sobre la sabandija esta, vamos a ver. ¿Qué veras si alguna se le puede dar a lo que diga esta persona? La realidad es que como no fue entrevistado, realmente no nos interesó el que viniera aquí hoy. ¿Qué documentos le entrega usted? Entregó una declaración jurada, la cual se le entregó a la gente, personalmente no le he leído aún. La declaración jurada, entiendo, tiene que ver con declaraciones que ya le había hecho previamente sobre el caso de Lorenzo. Desconozco, ya que no le he leído. ¿Esta persona no es interés, o este es interés para lo que es evidencia o investigación en el caso de Lorenzo? Para nosotros no. ¿No? No. ¿Esta persona perdió el tiempo viniendo aquí entonces? Bueno, pudiera decir que sí. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, felicitamos al teniente Rafael Rosa, el director de CICI de Bayamón. Digo, teniente, yo a usted, yo lo felicito por eso, pero yo a usted ni lo hubiese dejado entrar para allá a este bandido. Ni lo hubiese dejado entrar. Así que, señoras y señores, vamos a seguir comentando sobre toda esta situación, porque parece, Héctor, me da la impresión que este señor, el mal samaritano, aparente y alegadamente, está como con temor. Porque le habló a Frankie con temor, no con la soltura que él siempre más o menos. Asustadito. Asustadito. Así que, parece que él sabe, que él sabe ya lo que viene. Él sabe ya lo que viene. Ya nada. Muy bien. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, dos personas, dos personas están diciendo que Jesús Genaro Camacho está mintiendo. En torno al asesinato del niño Lorenzo, de que él no sabe quién lo asesinó, de que él dice que no estaba allí. Y, señoras y señores, aquí hoy se va a saber quiénes lo dicen. Vengo rápido, no se vaya nadie. Quiere aclamar, aclamar la sangre de un ángel, aclamar, aclamar, que descubran la verdad, está llorando una sola. Un año y 335 días sin justicia para Lorenzo. Señores, un año 335. 1-3-3-5 sin justicia para el niño Lorenzo. Y como dije ahorita, Dios quiera que yo me equivoque en todo lo que he dicho aquí sobre la cuestión de los arrestos, porque yo sé que los arrestos todavía no van a venir. A punto de caramelo, nada. Con fecha, nada. Se los garantizo. Pero, señores, mire, ayer lunes presentamos una parte de las pruebas del polígrafo que le realizaron a Jesús Genaro Camacho, uno de los sospechosos, según Fiscalía, del asesinato del niño Lorenzo. También se entrevistó al licenciado Ramón Negrón, que se nos quedó inconclusa toda la entrevista por falta de tiempo. Pero, señores, rápidamente, vamos donde Silvia Hernández, que entrevista al licenciado Ramón Negrón Colón. Y el licenciado, óigame bien, relata todo lo que hizo Jesús Genaro Camacho el día de la muerte del niño Lorenzo. Sean ustedes los testigos, vayan anotando en sus casas las fechas, las horas de todo lo que nosotros estamos presentando, señores, porque esto es muy importante. Adelante. Esa noche, él, ¿qué dice? Que se fue a su casa, la dejó de ver y todo bien. Él se mantuvo en su apartamento. Posteriormente logra la comunicación que ella le envía, vía celular, o sea, ella lo llama. Y le hace saber de la situación que está ocurriendo con el niño. De hecho, lo que puedo recordar es que lo que ella le menciona es que el niño ha muerto. Genaro empieza a hacer una serie de gestiones, entre otras, comunicarse con Arnaldo. Para entonces ir al CDT, que es donde ella le informó que se encontraba con el niño. La razón para Genaro es estar invitando a Arnaldo, entre otras cosas, es porque allí había una serie de personas, muy probablemente en su mente, lo que configura es, allí hay un montón de gente que yo no conozco. Y Arnaldo es probable que conozca a los familiares de Ana Camacho. De hecho, ellos se criaron muy cerca allí en Dorado del Mar, tanto Ana como Arnaldo. Esa es la razón. Genaro, a las 8 de la mañana, de acuerdo al documento que le muestro en este momento, del Easy Pass, a las 8 de la mañana del día 9, él usa el torno de Toa Baja, de acuerdo a su Easy Pass. Busca a Arnaldo y llegan al CDT. Allí están cierto tiempo y Genaro se regresa, ya para su trabajo, a las 10 y 44 de la mañana de ese mismo día 9, que es cuando usa el Easy Pass de Buchanan. Genaro, ese día cuando fue hacia Dorado, fue ya vestido con la ropa de ir a trabajar, con su chaqueta y corbata. Al regresar a las 10 y 44, se dirige directamente a su oficina. ¿Usted le crea Jesús Genaro Camacho? Sin duda, sin duda. Señoras y señores, dice el licenciado Ramón Negrón que le cree, sin duda, le cree a Jesús Genaro. Fíjate, Héctor, que aquí hay algo un poquito raro, que yo siempre me he preguntado, ¿por qué Jesús Genaro tiene que llamar a Naldi? El licenciado dice, ¿qué Genaro le dice? No, porque yo no conozco a la gente allí. Y que Naldi conocía. Exacto, que Naldi conocía. Yo le quiero decir a Jesús Genaro Camacho lo siguiente. Jesús Genaro, le voy a decir lo siguiente. Jesús, este niño que está ahí a tu lado, que es Lorenzo, se le muere. ¿Ok? Se le muere. Esa es la primera información que te llega a ti. A la persona que tú estás compartiendo, que es Anacacho. ¿Tú te crees que a mí me llaman y me dicen, mira, el niño tal, que lo que fuera, de una amiga mía, un amigo, lo que fuera. Mire, el hijo se me murió. Y yo voy a estar llamando a fulano de tal. Ay, porque no conozco a nadie. Mire, mire, don Jesús Genaro Camacho, a otro perro con ese hueso. A otro perro con ese hueso. O sea, aquí hay gato encerrado, Genaro. ¿Por qué? Porque, o sea, una persona, una persona que recibe una noticia como esa, llamar, ay, acompáñame, ay, acompáñame. No, señores, a otro perro con ese hueso. Y me hacía el novio de la muchacha. Pues pues imagínate, compartiendo esto, compartiendo, que si no conoce a la gente, pero a cuantas funerarias hemos ido todos y todas, que no conocemos a nadie, conocemos a una sola persona, a la persona que está allí, que perdió a su familiar, o conocemos al muerto, o a la muerta, y ya. Pero, señores, ya mismito vengo con lo del peaje ese, porque eso está muy interesante. Héctor, el licenciado Ramón Negrón le zumba, le zumba con todos los hierros a el detective Milton Rodríguez. Vamos a ver eso, vamos a verlo. Vamos a ver eso.